Música Mucha emoción y bueno, lindo que ya esté la gente, vinieron puntual Así que eso se nota, la expectativa que había en el evento Tuvimos mucha convocatoria, una muy buena convocatoria Y la gente estaba muy contenta con el evento Recordemos cuál es la finalidad de este encuentro ¿Por qué esas siglas se han elegido o no? ¿Y qué objetivo tiene? Bueno, en este caso las charlas TEDx surgen como una idea de mostrar distintas técnicas En un principio comenzaron contando cosas de tecnología, entretenimiento y diseño Y eso fue mutando y se fueron transformando en charlas que son muy motivacionales Y se cuentan distintos aspectos y distintos oradores van contando su experiencia de vida Nuestra motivación de desarrollarlo acá en Paraná Fue poder generar un espacio donde se pueda potenciar Tanto las personas que vengan a asistir a las charlas Como las que puedan verlas colgadas en la nube Porque la idea es que todo el material se va a subir a la nube Y todos van a poder disfrutar de estas charlas Bueno, en mi caso yo hablo de lo que es la discapacidad para mí En mi cuestión personal Y cómo yo desde el humor sobrellevé mi cuestión Y cómo creo que desde el humor se puede avanzar un montón Para que otros puedan lograr lo mismo Sí, un sueño que llegó un día por culpa de José Y estamos aquí para poder contarles a la gente algo que nosotros venimos experimentando Y viviendo desde hace ya mucho tiempo Una idea nueva que nos permite encontrar mejores versiones de nosotros mismos Contento, emocionado, nos preparamos muchísimo Son instancias de muchas horas de aprendizaje Con muchos profesionales que en forma absolutamente desinteresada Te ayudan para que vos vayas mejorando minuto a minuto Así que esperemos dar un buen espectáculo a la gente Y que la gente se vaya con buenas ideas Eso es lo interesante Yo soy el perro sin dueño El único cacique que nada queda vivo Entre ríos Y el único cacique de todos los pobladores étnicos Entre ríos también Estamos enseñándola, enseñando el idioma, la cultura En el Museo Serrano Hace muchos años ya Y algunos alumnos ya están enseñando Así que la cultura y el idioma ya no se van a perder Bueno, para mí es un orgullo Estar aquí en esta TEDx Por primera vez una TEDx en Paraná Y que lleve el nombre de nuestro barrio de Puerto Sánchez Lo cual significa que es un ícono, un emblema Que representa a toda la ciudad Este pequeño rincón de donde venimos nosotros los costeros Así que para mí es un orgullo Y una gran responsabilidad Porque transmitir un mensaje desde mi lugar Desde nuestro pequeño rincón Hacia el mundo Es una responsabilidad Para que nos conozcan Para que sepan cómo somos De nuestras tradiciones De nuestras costumbres Bueno, eso es lo que vengo a contar A mostrar un poquito De la comunidad costera de Puerto Sánchez Aquí en la TEDx Aquí en la TEDx Gracias Aplausos 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 Aplausos